Hola, mi nombre es Juan Ignacio Daneri, a.k.a. Blackjack, y acá con los chicos les vamos a mostrar un poco lo que es la cultura de Río Cuarto, la cultura de hip hop de Río Cuarto, para todo el que quiera saber sobre este movimiento. Yo soy Rodrigo Silva, también conocido como Silva o Cabro, de cualquier manera. Yo soy coordinador junto a Blackjack y Ramnico. Acá en el punto digital coordinamos un taller que se llama Taller de Cultura Urbana, que va relacionado al hip hop. Mi nombre es Jerónimo Santomauro, mi E.K.J. es conocido como Santo, soy del barrio Alberdi. Me llamo Santiago Mancilla, tengo 19 años, estoy por cumplir 20, soy de barrio industrial, Carlos Mellor, Las Ferias, Santa Rita, represento lo que se haría de toda zona sur. ¿Qué es el hip hop? El hip hop es una cultura que nació en Estados Unidos, pero en cada ciudad, en cada país, lo que sea, tiene su propia forma de expresarse. Nosotros lo que hacemos en el taller sería brindar información, conocimiento, knowledge, como le decimos nosotros, sobre todas las ramas de hip hop, street fashion, baile, rap, freestyle, beatbox, todo lo que esté a nuestro alcance para que los chicos que vienen puedan nutrirse de esa información y que salgan a la calle con un pensamiento diferente y una visión diferente de lo que es el hip hop. Un grupo de gente insatisfecha, digamos inconforme de alguna manera con su vida. Hay algo que no les gusta de su vida, hay algo que no les gusta del lugar en donde viven, hay algo de los que ellos quieren salir. Muchas veces son oportunidades que ellos no tienen, muchas veces son esa bronca, una de las principales cosas que expresa más que nada del lado del rap, que es donde yo estoy más metido, expresa esa bronca de sentir que no hay oportunidades o sentir que quizás no se puede llegar a nada y es como un medio para poder expresar ese grito, esa bronca, los valores que uno tiene, principalmente los valores, porque algo que se mueve mucho dentro del movimiento son los valores, el respeto, la unión. Durante un tiempo en el 2014-2016 con este boom del quinto escalón, que era una competencia muy grande de Buenos Aires, empezó a haber mucho más público interesado en las competencias de freestyle particularmente, entonces bueno ahí hubo como un punto en el que cada vez más gente conocía más lo que era el freestyle, pero dentro del freestyle está el rap, que dentro del rap está el hip hop, o sea, es algo mucho más grande. Después de la pandemia lo que sucedió fue en 2020 que medio que se cortó todo y es como un volver a empezar en el 2021. Ahora con los pibes Ramnico, Blackjack, estamos activando competencias, eventos, también otros pibes acá en la ciudad están metiéndole mucho y estamos volviendo a tomar terreno, estamos haciendo conecto con otros lados para que puedan venir acá Río Cuarto y Río Cuarto sea como un punto, ya que somos la segunda ciudad más grande de Córdoba, o sea, es imposible que no podamos tener un hip hop grande acá, siendo que somos tan grandes en habitantes. Es como si fuese hacer arte o expresarse de alguna manera estética, rítmica, poética o escenográfica de una manera de expresar, es decir, puedo hacer arte con lo menos que tenga, con lo poco que tenga. El ritmo del rap nació de las consolas, de los samples, donde usaban canciones y las modificaban, le hacían cortes, les agregaban sonidos y a partir de ahí hacían un ritmo, de lo más simple que se podía tener. Me metí a la cultura más que nada por querer salir uno mismo, ¿no es cierto?, de toda la mierda que lo viene trayendo uno, ¿no? Nada de eso, la cultura es el HH, el hip hop, te lo traen a vos, puedes flotarle como quieras y nada, a meterle con ganas, disciplina, perro. Y empecé en el movimiento porque era una cosa que me gustaba, que veía de chico, empecé a tener referentes en otros países, como Eminem, Tupac, Notorious Big, y después un amigo me terminó llevando lo que sería el movimiento de acá, Quinto Escalón, entre un montón de competencias, Almas Raperas, Invasión Rapper, y en 2017 descubrí las competencias que se hacían acá en Río Cuarto. 3, 2, 1 Ser mejor y yo no te va a ser mejor, así que mejor así porque sos el peor, me crees mucho, no tenés el bueno porque no sos león, sos mejor cachorro, perro, perro, te vas a comer mucho los entierros, te haces el bueno, te como todo el maldito terreno, yo lo hago siempre a pleno, no me trabo, mira como lo tengo de esclavo. A nivel estético, por ejemplo, algo muy común de ver en el hip hop son las viseras, la ropa ancha, es como lo que más se mueve, o también los pañuelos, son distintos tipos de vestimenta comunes, de estética, que tienen su razón, por allá en Estados Unidos, en el Bronx, de por qué son estas prendas particulares, es como también una manera de expresar que no hay un poder sobre ellos, sino que ellos están siendo libres, o también algunos le dicen flexing. Y para mí ser rapero no tenés que tener nada, simplemente tu actitud y meterles ganas y esforzarte porque como toda carrera y como todo tipo de deporte, si no te esforzas y no le mandás las ganas suficientes, no vas a lograr las metas a las cuales te propones. El taller se hace todos los viernes a las 5, dura generalmente dos horas, por ahí dura un poquito menos, un poquito más y solamente sirve como un punto en el que un día a la semana caen los pibes para poder hacer un poco de rap, de freestyle, para ranchar como se dice, como le decimos nosotros, pero también hay otros puntos en el que caen que generalmente son los fines de semana, sábados, domingos, bueno, algún día de los viernes a la noche, se hacen competencias de freestyle o eventos de hip hop en general, que ahí van obviamente mucha más gente y público general. Viernes, sábado, domingo, dentro de esas tres fechas hay dos competencias que son de mucha relevancia, tres competencias que son de mucha relevancia en los últimos tiempos, que son la dojo hip hop, que pueden buscarlos en Instagram, están en Instagram también, dojo hip hop que se hace acá en el Andino, la colisión freestyle que es otra competencia de freestyle también, que se hace en la Plaza Hundida y ahora se ha sumado un nuevo evento que no contiene tanta competencia de freestyle, son más shows de artistas y también como que abren paso a que se puedan sumar artistas, digamos que hagan música, que sean más de ese palo y no tanto de la competencia que es la noche raperística que hasta ahora la vienen organizando en Elvis. Iniciando de vuelta al taller, poniendo detalles, con estos pibes ya tallamos un par de árboles que llegan a lo grande, del santo grial, tomando un par de vinos con los compadres, siguiendo un par de compases, tenemos varios conflictos pero también sabemos hacer las paces, yo, hacemos la paz, también la guerra, sabemos usar armas como flores en la enredadera y nos enredamos entre palabras y frases, nos enredamos en lo que cualquiera hace, somos los pibes que salen a buscarse la vida, mientras que otros miran como lo hacen, entonces no nos detenemos, solo seguimos y no pretendemos, solamente estar en tendencia, nosotros hacemos arte pa' nosotros mismos y el arte es pa' uno, no hay ninguna competencia. Internacional, uno de mis referentes, de mis principales referentes fue Eminem, muy conocido, Nach de España, también otros más relacionados que no están tan metidos en la cultura de Hip Hop, pero si hacen rap y fueron mi fuente de inspiración, eso podrá ser cuestionado por algunos, pero Keyblade o Sharkness que me parecen tipos que escriben muy bien. Sí, tengo bastantes referentes, lo que son referentes de afuera, pero bueno, uno siempre vuelve a sus raíces y poder conocer lo que hay en la ciudad es impresionante, sigue una re salvación, me re salvó a mí la música, la música en general, no solamente la cultura esta. Todos los que forman parte de la cultura tienen una historia realmente, algo que los llevó a meterse, tipo normalmente todos tienen como una carga de problemas o un historial o un propósito que lo estaban buscando dentro del movimiento, particularmente a mí, me ayudó a superar mucho inseguridades, también muchos momentos de no sentirme parte de ningún lado, o no sentir que encajaba, o a veces tener ideas diferentes y lo que represento, una de las cosas que representa para mí el movimiento es esa rebeldía, esa libertad, más que rebeldía, libertad, que a veces conlleva rebeldía. Y para mí el mensaje que se quiere transmitir, para mí desde mi punto de adolescente, es alegría, liberación y demostrar que constantemente nos superamos con cada cosa que nos proponemos o la gente nos llega a limitar. Y para mí el grupo que se armó todo esto tiene un solo significado que es familia. Yo creo que encontré como una segunda familia, ya de por sí tenemos nuestra familia que es la de sangre por así decirlo y nuestra otra familia que encontramos en momentos, en situaciones, en lugares, ¿no? Contención, encontré contención acá adentro. Bueno, nada, nosotros les queremos decir que esto es nuestra cultura, si ustedes quieren sumarse pueden obtener una información mediante Instagram o Facebook, buscando.digitalriocuarto, no solamente editadores de Hip Hop, sino que, bueno, la cultura de Río Cuarto se está expandiendo. Así que, nada, dale wecho, metete vos nomás, dale. Ya no sé lo que veo cuando me miro, cuánta parte es Ramnico, cuánta parte Ramiro. Aunque intentes juntarlo, sigues y sé lo mismo. Uno es el acuerde, el otro es el abismo, nunca soy yo mismo y eso es indescifrable. Para algunos soy persona y para otros soy freestyler. El que tira las barras conscientes en un cypher o el que siempre estoy inconsciente. En las barras de algún baile, ¿qué saben? Ya, ya les expliqué mis cosas, porque intentarlo para mí en la escena es hermosa. Pero si yo sigo en esta escena que destroza es para ser inmortal al igual que Mercedes Sosa. No pienso respetar la fila funeral del Diego. Las barras saltan en mi boca, caramelos bulldog, un Rolex en la billetera que el tiempo es dinero. Sus comentarios son Dalí, derriten los segundos.